Vamos a viajar ahora a Inglaterra porque ayer se cumplieron 23 años del nacimiento de Enzo Fernández. Sí, en su cumpleaños se publicó una entrevista en la que tocó algunos temas. Primero y principalmente su estadía en los blues, su estadía en el Chelsea, que la calificó de un tanto turbulenta. También habló igual de Julián Álvarez, el argentino con mejor presente, junto con Lautaro Martínez. Y también de Lionel Scaloni, además del Dibu Martínez. Habló de todo, sí, Enzo Fernández, que tuvo palabras interesantes y divertidas sobre el arquero marplatense y campeón del mundo. Pero ya voy a ir a eso. Primero les voy a contar lo que dijo sobre su estadía en Stamford Bridge, en este club que lo compró y que lo transformó en la compra por momentos, por algunas semanas más caras de la historia de la Premier League. Después fue superada, pero quedó en la segunda ubicación. Sí, nada más y nada menos que el nacido en el 2001, un número que puede asustar a muchos por lo joven que es, ya campeón del mundo. Llegó al Chelsea con la intención de ayudarlo a remontar un presente que estaba muy, pero muy malo. Bueno, no cambió tanto eso y él mismo lo dice. Mi balance en Chelsea es medio turbulento, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible para poder terminar en los puestos de Champions. También tenemos FA Cup, que arrancamos ganando y estamos por jugar la semifinal de vuelta de la Carabao Cup, que es muy importante ganarla para nosotros. Recordemos también igual que Enzo no tuvo un director técnico puntual hace tiempo, sino que ya pasaron tres de ellos mientras él llegó. Graham Potter, Frank Lampard y ahora Mauricio Pochettino, con un breve interinato, bien digo, de Bruno Saltor. O sea que también eso afecta al desarrollo del equipo y de los propios jugadores. Ya después, en su mirada sobre el presente de los compañeros suyos, campeones del mundo y ex compañero suyo en River, eligió al jugador argentino, a Julián Álvarez, como el que tiene el mejor presente. Dijo, todos están demostrando un gran nivel, pero Julián Álvarez está haciendo goles, asistencias. Está demostrando mucho su gran nivel y estoy muy contento por él, explicó Enzo. Y después también habló sobre el Dibu, que le preguntaron sobre el gran arquero del Aston Villa y sobre eso que se viene un duelo, lo palpitó básicamente. Se vienen los 16 avos de final de la FA Cup, en donde se van a enfrentar el viernes 26 en Stamford Bridge, la cancha del Chelsea. Sobre eso fue bastante cómico y dijo, Dibu, es un agrandado ese, olvídate. Con Chelsea siempre se agranda, no sé qué tiene contra nosotros, pero ojalá que sea un gran partido y podamos ganar. Va a ser especial, fue lo que dijo entonces Enzo Fernández. Y para cerrar, les cuento lo que contó sobre Lionel Scaloni, que acordémonos, lo que habló en el Maracaná después de la gran victoria y la puesta en duda de su continuidad. Sobre eso dijo, no esperamos esa declaración, fue un choque muy fuerte para nosotros, pero tendrá sus motivos. Es una persona tranquila, pensante y creo que decidirá lo mejor para él y su familia. Queremos que se quede y que esté con nosotros siempre. Esas fueron entonces algunas de las declaraciones más importantes de la entrevista que brindó ayer en su cumpleaños número 23, Enzo Fernández.